A esta hora información importante presidencial, nos unimos. Llega el presidente de la república seguramente a reunirse con el Consejo Nacional de Economía Productiva a su lado la vicepresidenta ejecutiva de la república. Vamos a escuchar lo que sucede en el lugar. Iniciamos esta transmisión a esta hora cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro se acompaña de la primera combatente doctora Silvia Flores de Maduro y de la vicepresidenta ejecutiva de la república y ministra de Economía, Financias y Comercio Exterior doctora Delcy Rodríguez, así como del gabinete ejecutivo lidera la jornada de trabajo. Escuchemos. Tenemos más de 200 productos hechos en Venezuela. Productos para el espíritu, productos para la salud, productos para la belleza del alma, el mejor aguacate del mundo. Y si seguimos por aquí, podemos decir que si es hecho en Venezuela, es bueno. Y yo diría, si es hecho en Venezuela, es mejor. Por aquí me tentaron. Tenemos por aquí a Daniela, ayúdame, pues. Daniela Cabello. Así es, presidente. Acá está la campaña Hecho en Venezuela, que empezó apoyando a los productores que tienen el certificado nacional e internacional de indicación geográfica protegida. Este certificado además les otorga un valor agregado para inundar el mercado internacional de productos de altísimos estándares de calidad, pero además productos hechos con sello venezolano. Tenemos varios rubros, tenemos café, chocolate. Productos de alta calidad, sabrosos y con una presentación espectacular del primer mundo. Por eso, ¿qué digo? Si es hecho en Venezuela, es mejor. Fíjese, presidente, por lo menos la miel de Cavitepuy fue solicitada la indicación geográfica protegida por el Consejo Comunal de Cavitepuy en la Gran Sabana. Y es una miel muy característica, por ejemplo, no tiene el mismo sabor en el mes de febrero como lo puede tener en el mes de marzo, debido a la alimentación y la polinización de las abejas. Por eso es tan característico y este certificado es para nosotros un gran orgullo y nos llena de placer. Saber que el mercado internacional se va a encontrar con productos de calidad hechos en Venezuela. Igual que el café, Castro Soteldo, más de 400 marcas de café. Déjame probar este café que voy a probar de dónde es. Boconó, Boconó. Pronto estaré en Boconó. Me quiero tomar un café sabroso en la Plaza Bolívar de Boconó. Este fue el primer café que llevamos a un mundial de barismo. Monteclaro, variedad venezolana, producido por Víctor Montillén Boconó, Estado Trujillo. Bueno, con tu cafecito me voy por aquí caminando, porque por aquí veo textiles, también champú. Mira, lo que nos salvó en pandemia, aquí está. Yo no lo volví a nombrar, porque en medio de la pandemia, la primera vez que lo nombré, subió de precio como 10 veces. Pero después aumentaron la producción y aquí está, mira. Yo lo uso todavía, porque yo mantengo en mi vida, Delcy, compañero, Silita, yo mantengo lo que aprendimos en pandemia. El cuidarse, el lavado de las manos, estar muy pendiente por aquí, muy pendiente por allá. Bueno, para que vea. Todo es producción nacional. El que tenga ojos, que no se los tape. Ese es producto de mi tesis de la universidad. Estudio, ciencia, conocimiento y acción productiva. ¿Qué edad tienes tú? Ahorita 39. ¿Ahorita? ¿Por qué? ¿Antes tenías cuánto? No, la próxima semana compré 40. ¿Verdad? 40 es una edad bella. 40 es como la transición entre la juventud fogosa y la serenidad y la sabiduría. Así que te deseo un feliz cumpleaños desde allá. Y te felicito, pues. Aquí está, pues, Innovación. Por aquí vemos, entonces, Testil. ¿Qué me tienen por aquí? ¿Qué me cuentas? Bueno, la marca New Arrival, bueno, como muy bien saben, nosotros vestimos ahorita a todos los equipos, prácticamente a todos los equipos de la Liga Profesional de Béisbol. Casualmente, bueno, con tiburones logramos la serie del Caribe. Es un producto 100% hecho en Venezuela, con calidad de exportación. De hecho, fuimos reconocidos ahorita por muchísimos equipos del Caribe por el tema de la calidad del producto que antes se hacía en el exterior y ahora se está haciendo 100% en Venezuela. No solamente eso, sino que, bueno, hacemos los productos que las varias selecciones de Venezuela para los panamericanos, suramericanos, Juegos del Caribe, lo que se han hecho en toda Sudamérica. Nosotros hacemos toda la indumentaria y todo, por supuesto, hecho en Venezuela con talento 100% venezolano. Bueno, si es hecho en Venezuela, es mejor. Los felicito. Aquí estamos precisamente en la expo hecho en Venezuela en la inauguración de este complejo, de este centro de convenciones que lo vamos a llamar Centro de Convenciones Parque Bolívar. Hecho en Venezuela, el centro de convenciones Parque Bolívar, muchos productos, café, artesanía, alimento, coco industrial, un poquito de todo, harina de maíz precocida, embutidos. Comen sardinas, decía alguien por allá, ¿te acuerdas? Después dijo, coman huevo. Y ahora dice, coman camarón. 34 marcas de sardinas, presidente, ha tenido todo este crecimiento, así como también el sector atunero. Vean la cantidad de variables. Mira, pisillo de cazón. Pisillo de cazón. Así, tinturadito, pues, con una arepita, como usted dice. No, pero no deje de hablar, lo oye. Pisillo de cazón. Y la presentación es espectacular. Sigamos presentando aquí productos del mar para el mercado nacional con calidad exportadora. Mira esa presentación. Sardinas en salsa picante. ¿A quién le gusta el picante aquí? El picante es bueno para la salud. De hecho, las civilizaciones antiguas comían picante. Bastante. Hay un picante que hacen de una hormiga. Sí. El bachaco. El bachaco culón. Ese mismo. El tartara. El catara. El catara. En el Amazonas, ¿qué? Tienen los mismos efectos que el jugo verde que yo me tomo. Bueno, seguimos por aquí. Pepitonas. Si quiere su pepitona, se la vendemos en salsa, a buen precio. Busque su pepitona. Y todo esto son presentaciones y marcas que han surgido a partir de la implementación de la gente económica bolivariana del 2018. Es decir, es crecimiento real de la producción. Imponencial. Y que es su aldo. Igualmente tenemos por aquí leche en polvo la cabra. Una variedad de productos de diferentes marcas de harina de maíz precocida. Harina Kali. Hay una diosa en la cultura hindú, de nombre Cali, muy poderosa. Esta harina es maíz precocido, es una harina que puede tocarla, es extra suave, maíz puro y excelente calidad. ¿Qué es lo que se ha explicado? ¿Y él? ¿Esa que está ahí, presidente? ¿Qué es lo que se ha explicado en el país? ¿Segura que aparece el mar? ¿Arroz? ¿El martes? El martes se lanza. Ah, bueno, el martes se lanza. Este queso que se ve aquí, suculento, silita, queso mozzarella, hecho dónde? Este es un queso netamente del Estado Apure. Somos una empresa que pertenece al Ministerio de Agricultura y Tierra con mucho orgullo. Bueno, queso apureño, apureño, apureño. Te lo compro. Mira, queso llanero. Leche exquisita. Aquí tenemos pasta. Bueno, ¿qué me tiene por aquí? Ya va. Agárreme el codo. Nuestra planta de cereales leguminosas de nuestro Estado Apure, la planta de cereales leguminosas hace acto de presencia en este Consejo de Trabajadores, el Consejo Económico. Y de verdad, para nosotros es un placer, presidente, presentar nuestros productos en este stand. Nuestro ministro Castro Soteldo estuvo con nosotros el día de ayer, le presentamos nosotros... Mira, mira, Silita. Estábamos hablando ayer. Chicha el chichero. Ah, son productos... La hacen en polvo. Nacional. Y lo hizo mal. Porque yo en estos días pasé y me paré en una bodega. Pero como yo hago la dieta paleolítica... ¿Verdad? Ten cuidado con la cámara. Como yo hago la dieta paleolítica, vi la chicha, el chichero ahí. Eso fue en Yare. En una bodega que entré. Full estaba esa bodega, puro producto nacional, pero full. Y el señor me dijo, aquí pasamos roncha. Yo me mantuve en la bodega casi sin producto. Pero aquí hubo un milagro, presidente, me dijo el señor. Porque miren como tengo la bodega ahora, próspera. Ahora tenemos productos de todo tipo. Y le dije, tienes chicha el chichero. Tómese algo, pero yo como soy disciplinado, no me la tomé. Pero estaba arrepentido después. Así que esté pendiente de tomarme un rico mal y una chicha el chichero muy pronto. Ah, bueno, seguimos entonces. Vamos, Castro Soteldo. Para que te lleves acá, presidente, en nombre de la compañera Digni Gutiérrez. Vamos a seguir, por favor. Adelante. Mire, aquí está oferta de cafés. O como diría allá en tu tierra, Castro Soteldo. Aquí están los cafeses. Los cafeses. Aquí está la leche. Allá están los productos. Margarina. Mantequilla. Chicharrón. Ah, mortadela. Mire estas marcas. Esto es muy... Ah. ¿Dónde consigue usted un cococete? ¿Dónde? Cuando usted ve a alguien en el mundo comiéndose un cococete, ese es venezolano. Ah. Y al con él le gusta el cococete, se coma su sushi. Ah. Aquí está. Producto Savoy, 75 años. Sabor de Venezuela. La samba. La samba, Silita. Silita es aficionada a la samba. El Toronto. Punto. Recuerda la infancia, uno. Ah. Bueno. Aquí estamos, pues. Hecho en Venezuela. Vamos entonces al encuentro. Con los empresarios. Y empresarias. De nuestra patria. Vengan por acá. Daniela. Nico. Delcy. Y vamos entrando. Mientras. Nuestra vicepresidenta ejecutiva. Ministra de finanzas. Y una de las arquitectas. Del plan de recuperación económica. Nos da su saludo. De aquí. Hasta allá. Bueno. Queda inaugurado. Este centro de convenciones. Parque Bolívar. Hecho en Venezuela. Y si es hecho en Venezuela. Es. Mejor. Productos. Hay 700 empresas aquí representadas. Prácticamente 2.000 representantes de las empresas. En distintas áreas de la producción en Venezuela. Uno de los planes del programa de recuperación económica en su primera fase. fue diversificar la economía en los motores productivos. Y aquí usted está viendo la agroindustria para la producción de alimentos, de medicamentos, de textiles, zapatos. Tenemos productos de las industrias nacionales. Tenemos productos también de la industria petrolera tan importante para la superación del bloqueo. Así que lo que está viendo acá es la épica económica de Venezuela. Con el esfuerzo nacional de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Que en Unión Nacional venimos venciendo el bloqueo. Y sabemos que vamos para mucho mejor. Que el futuro que le espera a nuestra patria es promisorio. Es de prosperidad. Es de esperanza gigante frente a lo que hemos sido capaces de hacer. Y de lo que está pendiente por hacer. Y es a lo que usted ha invitado a Venezuela. Que sigamos en esa unión nacional produciendo por el país. Para que esos ingresos generados también vayan al bienestar de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras. Y de la familia venezolana. Esto es el camino. Y yo quiero, aprovechando que está usted nuevamente, agradecer a todos los agentes productivos que están hoy acá representados. Por ese esfuerzo que han hecho. Por dar orgullo a los venezolanos. Y saber que hoy Venezuela sigue siendo ejemplo para el mundo. Hoy liderando el crecimiento en nuestra región. Eso dice mucho lo que somos capaces los venezolanos, las venezolanas. Para superar las peores dificultades como ha sido el bloqueo criminal contra Venezuela. Pero nada nos detiene. Es allí la mayor certeza de ese gran futuro. Que nada nos detiene. Y la evidencia está aquí, presidente. En esta emoción, esta alegría que nos da saber que lo hecho en Venezuela se impone. Y como usted dice, si es hecho en Venezuela es mucho mejor y es ejemplo para el mundo desde nuestra patria. Desde Venezuela con la fuerza de nuestros productores, de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores. Superando todas las dificultades y sobre todo superando el bloqueo. Así que, bienvenido, presidente. Bienvenido a este gran encuentro empresarial por Venezuela. Veamos ahí entonces cómo ha sido esta inauguración del Centro de Convenciones Parque de Bolívar. Hecho en Venezuela. Si es hecho en Venezuela es mejor. El presidente Nicolás Maduro mostraba la unidad nacional. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Está más fresco por allá. Aquí hace un poquito de calor. A pesar de que tenemos dos bocas del aire acondicionado aquí. Bueno, me alegra mucho estar aquí presente. En esta exposición hecha en Venezuela, señores embajadores, embajadoras, jefes de delegaciones diplomáticas, presidentes, federaciones, confederaciones, cámaras, empresariales, sectoriales y estadales de todo el país. Bienvenidos. Me alegra verlos de nuevo. A veces no hay el tiempo suficiente para mostrar tantas cosas que se están haciendo. Porque habría que pasarse en esos más de 200 productos, habría que pasarse tres horas tratando de comunicar la expresión de la calidad y de la cantidad de lo que ya hoy por hoy es un proceso avanzado de recuperación de la economía y de construcción de las bases de una nueva economía venezolana. Temprano en el siglo XX, Arturo Ullar Pietri popularizó una frase que dicen, pronunció antes Alberto Adriani viendo la deformación del modelo que había surgido en Venezuela finales de los años 30 ya muerto Juan Vicente Gómez y en aquella etapa de transición entre López Contreras, Isaías Medina Angarita dos tachirense ellos lograron visualizar desde una posición nacionalista venezolanista sin lugar a duda que había que sembrar el petróleo porque veían el empuje avasallante del petróleo como el gran energético de la temporada de la época histórica y veían a Venezuela como el epicentro que se había convertido de la producción petrolera en el hemisferio occidental embajadores Venezuela llegó a ser el principal productor de petróleo entre 1920 y 1970 cuando se dio la llamada segunda guerra mundial con la erupción del nazismo y del fascismo hace 100 años irrumpió el nazismo y el fascismo y luego el franquismo fueron fenómenos surgidos en Europa surgido a partir de la crisis del capitalismo que existía para entonces una crisis multidimensional no solo económica comercial financiera sino una crisis civilizatoria que se presentó entonces una crisis fundamentalmente de carácter cultural de valores y además fue la erracción de los poderes mundiales frente a la irrupción poderosísima de la entonces Unión de República Socialista Soviética la URSS y el contagio que se dio de las ideas progresistas socialistas de justicia social que metieron en crisis al capitalismo Castro Sotelo tú sabes esto bastante lo has estudiado hace 100 años se incubó el fascismo y hubo quienes lo aplaudieron y de hecho el fascismo y el nazismo son fenómenos de masas no son fenómenos solo producto del puchismo o del golpismo que se conoció después son fenómenos de masas Mussolini un fenómeno de masas que logró cubrir con su mensaje y con toda su ideología una época en Italia con impacto mundial y Hitler ni se diga Hitler fue financiado por los grandes multimillonarios de Londres eso lo ha estudiado bastante nuestra vicepresidenta que estudió muchos años allá en Londres en las mejores universidades de Londres y fue financiado con mucho poder económico Hitler por las élites de los Estados Unidos de Norteamérica fue alimentado a su sado hasta que se le fue de las manos y se creyó con el poder suficiente para arrasar y conquistar el mundo Venezuela en todo ese periodo de hace 100 años y en la segunda guerra mundial fue el abastecedor seguro de petróleo para el mundo occidental pero Arturo y Alberto Adriani dos glorias del pensamiento nacional sin lugar a duda gente de pensamiento conservador no eran socialistas no eran marxistas eran gente de pensamiento conservador pero reivindicaban la historia de Bolívar la historia patria y representaban una corriente nacionalista desde las clases altas y las clases medias altas que ya irrumpían en las principales ciudades del país y ellos hablaron de sembrar el petróleo para que Venezuela no destruyera lo que hasta entonces había logrado recuperar de la época de las guerras de independencia de la guerra federal pero lamentablemente su voz cayó en el vacío y en Venezuela se impuso un modelo dependiente del petróleo dependiente de la renta mejor conocido como el modelo rentista petrolero que atrajo muchos recursos durante décadas pero que creó una deformación estructural de dependencia de la chequera petrolera y de dependencia absoluta de las importaciones los sectores económicos que más prosperaron para entonces fueron los sectores dedicados a la importación y al comercio y no los sectores dedicados a la producción nacional no es un secreto para nadie señores embajadores empresarios de las cámaras empresarias que Venezuela llegó a depender para su alimentación en más de un 80% de los productos importados el pollo que había en la mesa no se lo comió Wilfrido Vargas el pollo que había en la mesa se importaba del exterior se traía de Colombia de Brasil los huevos se traían del exterior todo se traía del exterior durante años años y años fue la historia de un modelo deformado dependiente capitalista de rentismo petrolero y con la llegada del comandante Hugo Chávez él retomó las ideas originales de sembrar el petróleo y comenzó a sembrar una idea de un proyecto económico autónomo propio y comenzó una puja entre lo que debería ser y lo que era diría Antonio Granchi comenzó una crisis histórica entre lo que empezaba a nacer y no nacía un nuevo modelo económico diversificado y lo que seguía existiendo el modelo rentista importador dependiente deformado así estuvimos en esa puja es como un pulso un pulso intenso pero por momentos el pulso lo ganaba el modelo viejo que como un demonio salía de las catacumbas y jalaba hacia abajo todos los intentos de crecimiento con un estado muy ineficiente con un estado muy corrompido se vieron el chinito de Recadi y después se repitió en la famosa Cadivi recuerda ustedes Cadivi cuántos miles millones de dólares se fueron por Cadivi yo en el año 2016 enero 2016 planteé los elementos de lo que llamé la agenda económica bolivariana y planteé un conjunto de motores reales de potencialidad real de la economía venezolana para a partir de los motores económicos vamos a ir articulando una nueva estrategia de trabajo y de desarrollo basado en un eje fundamental un eje que hoy reivindico como uno de los aciertos de todos y de todas el eje de un diálogo transversal con todos los actores económicos y por eso fundé el Consejo Nacional de la Economía que hoy aquí está presente Consejo Nacional de la Economía para impulsar un gran diálogo para escucharnos para articular estrategias comunes para ordenar el nuevo pensamiento económico de Venezuela y yo creo de verdad que fue premonitorio para lo que después se nos vino encima con los misiles de las sanciones criminales contra nuestro país y en ese gran Consejo Nacional de Economía y en ese diálogo señora vicepresidenta compañeros ministros ministras plantean un elemento central saquemos la economía del conflicto estéril de la diatriba política de la guerra política y económica y concentrémonos a trabajar para producir para recuperarnos para unir la voluntad nacional para que sirvió el conflicto estéril la guerra entre nosotros el no escucharnos para que sirvió todo aquello para el retroceso para infligirnos daño es como alguien que agarra una navaja y empieza a cortarse la pierna los brazos en protesta y creo que logramos aprender a escucharnos a entendernos y hemos ido articulando una estrategia en los años más duros y difíciles cuando se nos vinieron 930 sanciones de carácter criminal contra la economía venezolana luego vino en el año 2017 la famosa guarimba que hizo sufrir a tanta gente lo he recordado en estos días cuando estuve en San Cristóbal está muy fresca todavía el recuerdo del dolor cuando la gente la encerraban en su casa una semana y no podía salir cuando los guarimberos controlaban avenidas enteras y le cobraban peaje a la gente para poder circular cuánta gente murió en ambulancias en aquel tiempo de dolor de locura de violencia de extremismo 2017 fueron 120 días de violencia en maracaibo en maracaibo en valencia aquí en chacao en caracas en petare en lechería en barquisimeto en san cristóbal en el país tiempos de locura extremista y cuántos comerciantes cuántos industriales tuvieron que bajar la Santa María con la tristeza de su alma para perder todo lo que había hecho su familia o había hecho en tantos años de trabajo por eso yo le pregunto a la gente ustedes quieren que vuelva el tiempo del extremismo de la guarimba de la violencia o quieren paz reflexionemos con sinceridad porque ganamos la paz con mucho sacrificio y mucho trabajo y el año 2017 comenzaron a caer los misiles de las sanciones económicas de un año a otro pasamos de 56 mil millones de dólares de ingresos a 772 millones de dólares perdimos el 99% de los ingresos nacionales ustedes son expertos en contabilidad ¿verdad? más o menos echan su cuenta cuánto invierto cuánto ingresa cuánto gasto aparto para esto aparto para aquello ¿qué harían ustedes si perdieran el 99% del ingreso? y no se cerró una escuela no se dejó de construir vivienda no se cerró una universidad ¿sufrimos? claro que sí heridas hay por todos lados heridas sociales heridas físicas en la infraestructura pero guapiamos no nos entregamos no nos rendimos y continuamos en el empeño del diálogo nacional inclusivo en el empeño del diálogo económico en el empeño de ordenar todo el año 2019 la inflación 2018 2019 llegó al rango nunca antes visto ni en la guerra de la independencia 344.000 por ciento de inflación sin ingresos ¿cómo resistió este país? ¿qué fuerza misteriosa qué voluntad única tuvo este país para aguantar para guapiar y para salir adelante es impresionante de verdad a ustedes que son empresarios empresarias les digo lo mismo que les digo a los emprendedores y emprendedoras los admiro por el inmenso esfuerzo que ustedes hicieron para mantenerse a pie para caer y levantarse porque no se trata solo de caer sino de aprender a levantarse como dicen por ahí ¿a quién le voy a contar cuentos? de los que saben de historia ¿verdad? hemos ido articulando una estrategia que ha comenzado a dar resultados tempranos aquí está el embajador de la República Popular China China desarrolló una estrategia de reforma y apertura y en 30 años se puso en los rieles con su permiso con su permiso me voy a levantar un momento ¿puedo Silvia? aquí está el embajador Lan Hu Mijao en 30 años China se puso en los rieles de la economía mundial China fue una gran potencia durante siglos hasta que le llegó el colonialismo en el siglo 19 la partieron en varios pedazos pero no pudieron colonizarla ni acabar la cultura milinaria de 5000 años en 30 años se pusieron de pie y construyeron hoy por hoy la más poderosa economía del planeta tierra que ha asombrado al mundo construyeron todos los círculos yo llamo circuitos virtuosos del crédito el financiamiento el conocimiento la ciencia la tecnología la innovación construyeron todos sus motores propios auténticos para garantizar el desarrollo y con la sabiduría china hoy por hoy China no solo es el gran mercado del mundo es la economía más poderosa de los años por venir China con una estrategia propia un pensamiento propio articulando siglos de búsqueda de un modelo también está aquí el embajador Sergei de la federación de Rusia con el conflicto de Ucrania hace dos años a la federación rusa le lanzaron 10 mil sanciones 10 mil y el presidente Putin fue articulando con un pulso firme y Rusia en estos dos años pasó de ser la décima economía del mundo a la quinta economía y el próximo año ya va a ser la cuarta economía del mundo produciendo todo lo que necesita convirtiéndose en un gran mercado un gran mercado garantizando el dinero para su financiamiento y ahora liderando los Brits lo mismo a la India nuestra hermana de la India también en la época en que China fue una gran potencia durante siglos del siglo 8 al siglo 15 fueron China y la India las grandes potencias confieso mi ignorancia esto yo lo vine a descubrir hace un año en el estudio de la historia económica del mundo para ver experiencia preparándonos con los asesores expertos nacionales internacionales que tenemos la India también ha logrado articular una poderosa economía en base a la ciencia la tecnología la producción aquí está otro país que no lo pierdan de vista es una de las economías alternativas y es una de las potencias emergentes hoy por hoy en el mundo la República Islámica de Irán sobre ellos pesan más de 20 mil sanciones y han logrado desarrollar hasta la tecnología espacial y ya han colocado en la órbita varios satélites de comunicación han logrado desarrollar una industria petroquímica de primer nivel mundial son uno de los principales productores y exportadores de gas es un país 70% desértico y siendo un país 70% desértico produce todos sus alimentos cada vez que yo iba como canciller a Irán y lo caminaba y lo volaba decía como un país que tiene 70% de desierto produce todo su alimento y nosotros que tenemos las mejores tierras del mundo no era una espina que tenía calabada aquí en el corazón esa espina me la saqué ya gracias a los productores del campo venezolano que ahora producen embajador igual nuestros hermanos del OPEP Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Good Way todos se plantearon el tema del modelo alternativo a la dependencia petrolera y vaya que han avanzado ¿verdad? ese es el camino nuestro el camino de construir nuestro propio pensamiento económico nuestro propio modelo productivo y en ese camino no desviarnos jamás con ofertas falsas como ha pasado en la Argentina ¿alguno de ustedes aspira que llegue el paquete extremista de la capitalista salvaje de mi ley a Venezuela? piensen en la profundidad ¿ustedes creen que Venezuela aguantaría la Venezuela del 2024 un paquete extremista como el de mi ley? ¿o es que no recuerda el 27 de febrero? yo así lo recuerdo estuve a punto de morir ese primer día no me tocaba y la bala me pasó por un lado y mató a un compañero aquí atrás mío yo se lo recuerdo y no quiero más nunca un 27 de febrero para Venezuela hemos encontrado nuestro camino empresario empresaria no tengan la duda es el camino de un modelo diversificado integrado en todos sus motores y potencialidades es el camino de desarrollar un poderoso mercado nacional interno de abastecerlo con producción nacional es el camino de desarrollar la vocación exportadora es el camino de crear riquezas para el país es el camino de la economía al servicio de la justicia de la igualdad de la estabilidad y de la paz es nuestro camino con nuestro pensamiento que nadie crea jamás nadie crea jamás que las fórmulas fracasadas durante décadas del Fondo Monetario Internacional son alternativas para Venezuela ni para ningún lugar del mundo no ya lo peor con las sanciones y los misiles lo pasamos y estamos en el camino para el trabajo del crecimiento sostenido de la prosperidad y que Venezuela tenga su modelo económico poderoso propio es lo que dije la otra vez modestamente somos un país suramericano en vías de desarrollo somos todo potencialidad pero todavía no somos potencia lo seremos pero yo dije en un encuentro empresario una llamada que hice así como la China en estos 48 años ha sido el asombro del Asia y del mundo Venezuela apenas en estos 6 años de batalla de sufrimiento de recuperación y ahora de crecimiento Venezuela se va a convertir en el asombro económico de Sudamérica se los aseguro no duden este es el camino me voy a volver a sentar vamos a dar la palabra a la vicepresidenta para que nos ponga en contexto de algunos de los temas que traemos hoy para esta expo Venezuela hecho en Venezuela que nadie se moleste conmigo cuando yo digo si es hecho en Venezuela es mejor compruébenlo comiencen a comprar productos de la China de Rusia de la India de Turquía mi hermana Turquía que está aquí presente de Irán de Bolivia de Palestina de México de Argelia vicepresidenta por favor gracias presidente bueno ayer conversamos justamente de donde venimos en el año 2018 específicamente el 18 de agosto del 2018 usted presentó el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad del país yo le decía al embajador de China justamente China también lo presentó en un año 8 y lleva 48 años y ya es la primera economía del mundo yo digo que estas similitudes tiene que señalarnos algo de victoria para los venezolanos y las venezolanas también ese programa económico presidente tenía varios planes uno de ellos el fiscal y tributario y allí hicimos la programación fiscal donde la inversión social fuera cuidadosamente atendida a través de los gobiernos populares que señalaban donde debía hacerse la inversión del estado venezolano justamente atendiendo las comunidades directamente sabiendo las necesidades en cada comunidad y esa programación fiscal también permitió una reprogramación tributaria que permitiera mayor captación de tributos y hoy podemos decir con las cifras que tiene Venezuela que sin duda alguna fue una política adecuada y correcta luego vimos otro plan que era la política cambiaria bueno hoy Venezuela tiene la estabilidad en el precio de la divisa la mayor estabilidad conocida en 11 años quiere decir que este programa de recuperación económico también tuvo 20 puntos en su plan de política cambiaria tenía también un plan de mejora de los ingresos integrales de los trabajadores como se ha venido haciendo progresivamente pero venimos de una caída del 99% de nuestros ingresos en divisas y sin embargo usted ha venido con gran esfuerzo recuperando los ingresos que permitiera de igual manera potenciar el consumo de los bienes y servicios que se producen en Venezuela hoy que estamos viendo aquí hay 700 empresas casi 2.000 empresarios del país que con gran esfuerzo en estos años han atendido ese llamado a la productividad y que pudiera satisfacer también las necesidades de consumo en bienes y servicios del pueblo venezolano otro aspecto un plan estratégico fue el productivo donde se diversificara la economía como usted ha llamado al país construir un nuevo modelo económico diversificado no dependiente de la renta petrolera porque las vulnerabilidades que dio la dependencia a la renta petrolera fue justamente el espacio para que el ataque y la agresión económica se implantara en nuestra patria al sancionar ilícitamente a PDVSA otro aspecto tuvo que ver con el ingreso de divisas diversificar el ingreso de divisas y hoy estamos llamados a través de las exportaciones no tradicionales que han conocido un gran incremento que presente también ingresos en divisas para el país bueno tenía planes en el ámbito del combustible otro ámbito tan importante como el sistema de protección social a través del sistema patria así que año 2018 estamos ya en julio del 2024 podemos decir que hemos rendido positivamente el balance de ese programa y que ahora nos toca presidente transitar una segunda fase esta primera fase como usted lo ha dicho admiramos a los empresarios a las empresarias a nuestros trabajadores y trabajadoras porque esta primera fase la marcó el esfuerzo el esfuerzo sostenido nuestro propio sin ayuda fue el esfuerzo de los venezolanos y la venezolana que nos ha llevado a donde estamos y ahora esta segunda etapa al esfuerzo nacional se va a sumar también las inversiones que estamos recibiendo a través de la ley antibloqueo inversiones nacionales e inversiones internacionales eso nos marca presidente ya un futuro un futuro que nos muestra mayor crecimiento un futuro que nos muestra mayor prosperidad para Venezuela y que debe significar verdaderamente felicidad social para el pueblo venezolano así que ese futuro también está en nuestras manos el futuro está en la unión nacional y por eso usted ha convocado ese gran diálogo nacional que hemos mantenido y seguiremos manteniendo después del 28 de julio después de esa victoria nosotros vamos a mantener el diálogo económico que permita justamente hacer realidad esta esperanza y este futuro y saber que este es el único camino la paz social la paz política y la paz económica es el anhelo de los venezolanos y de las venezolanas así que presidente estamos en sus manos para este camino que garantice la paz a Venezuela bueno a ver si la saqué de su reposo porque ella no quiere reposar y en estos días tuvo una recaída la denuncio públicamente le cayó una mata de mamón encima en Cumanacoa yo estuve en la mata de mamón la cortaron completica lo que quedaba te iba a traer uno de esos troncos pues dije no mejor no aquí estoy leyendo varias cosas pasa que miren todo esto son los documentos preparados estudios de las propuestas de ustedes de sus preocupaciones y aquí tengo otra y un decreto que voy a firmar ahora pero me llegó una noticia que estoy leyendo unas 10 mil empresas han quebrado en Argentina desde el ascenso de mi ley unas 10 mil pequeñas y medianas empresas pymes han cerrado sus puertas desde el inicio del gobierno del actual presidente argentino Javier Milei reveló en su más reciente informe la asociación de empresarios y empresarias nacionales en cada vez que la política hierra el camino del desarrollo lo que pagamos el costo en todo ese tránsito somos nosotros sostuvo el presidente de la organización Leo Vilansky en una radio local afortunadamente ese no es nuestro camino el extremismo o el camino de Ecuador que yo le explicaba a la gente en San Cristóbal y en Marina que llegó uno de los apellidos ahí y dos apellidos uno de apellido Lazo y luego vino Estenovoa y Ecuador es el país más seguro del mundo y se ha convertido en uno de los países más inseguros de mayor criminalidad del mundo en estos años de construcción de la paz también hemos construido un espacio de seguridad pública de seguridad ciudadana yo lo dije sin exagerar y lo dije en San Cristóbal ya en la cuna de Pérez Jiménez del general Marcos Pérez Jiménez los niveles de seguridad que hemos construido y que debemos consolidar con los cuadrantes de paz son los más altos desde la época del general Marcos Pérez Jiménez duélale y le arda a quien le arda yo no soy perejimenista pero hay que reconocerle como dicen hay que reconocerle los méritos a quien los tiene y nosotros vamos a niveles de seguridad pública que van a ser de la mayor excelencia de todo el continente latinoamericano sin modelos autoritarios represivos criminales y asesinos de persecución a la gente con una doctrina humanista pero deben saber las bandas criminales que o se van del país o serán neutralizadas hasta la última banda criminal ayer se logró lo que pareciera imposible que España devolviera a uno de los criminales de la llamada tren de Aragua a Venezuela y ahí está ya está bajo interrogatorio de la fiscalía ya empezó a hablar y ese tren de Aragua que lo sacamos de su madriguera en la cárcel de Tocorón en Venezuela ya no existirá llegará el momento en que esos trenes de criminales esas bandas tienen que desaparecer y tiene que haber seguridad en el campo en las ciudades en los pueblos y en toda Venezuela seguridad paz estabilidad tranquilidad aquí hicieron un circuito de información para los economistas pensadores de economía Venezuela hoy por hoy es el país con más alto crecimiento en Sudamérica el FMI y la Cepal proyectan al 4% el PNUDE al 4.5% el primer semestre de este año la proyección se acerca al 8% de crecimiento de la economía real y la proyección que hicimos en enero se va a sobrepasar y Venezuela este año va a crecer más del 8% ya tenemos 12 trimestres consecutivos de crecimiento que tiene que ser crecimiento sostenido para que haya crecimiento sostenido tiene que haber dos variables muy importantes por lo menos dos uno la democratización del crédito del financiamiento y allí hay que hacer más yo reconozco lo que está haciendo el Banco de Venezuela sin lugar a duda en 2024 el Banco de Venezuela en lo que va el primer semestre ha entregado 659 mil créditos a la actividad comercial y productiva del país mientras que el resto del sistema bancario ha entregado 31 mil cifras oficiales del Banco Central hay que hacer más señora vicepresidenta a los emprendedores y emprendedoras que es una fuerza económica que mueve a la pequeña y mediana industria porque al emprendedor le llega un financiamiento y lo multiplica por 10 si usted le da un financiamiento de mil dólares a un emprendedor en 6 meses ya multiplicó por 10 ese financiamiento y pagó ustedes saben cuál es la tasa de mora de los emprendedores y emprendedoras del país 0,1% son 99.99% buenos pagadores son gente entusiasta son gente que tiene lo que llamamos nosotros los bolivarianos la llama sagrada es algo que se prende aquí y que le da una vida a uno muy diferente a las vidas normales llamadas así en 2024 el Banco de Venezuela en créditos emprendedores directos de ellos han entregado 14.541 financiamiento en Emprende BDB se ha entregado este año 166.677 financiamiento a mujeres en el marco de la gran misión Venezuela Mujer y Credi Mujer y 124.274 créditos a jóvenes en Credi Mujer este mes entregamos 40.000 ya en julio fueron liberados ayer 40.000 financiamientos en Credi Mujer y 43.000 en Credi Mujer y ayer puse una meta que después la revisé creo que está baja de agosto a agosto agosto 2024 agosto 2025 debemos proceder a entregar un millón de financiamiento a un millón de emprendimientos nuevos en el país por Credi Joven Credi Mujer Emprende creo que la meta está baja Delce si estamos entregando 80.000 mensual la meta pudiera estar baja ¿verdad? entonces un elemento fundamental es que circule el dinero que llegue porque todos aprendimos a hacer muchísimo con nada primero y hemos aprendido a hacer muchísimo con poco poco lo que tengamos ya no es está barato dame dos no ya está barato dame dos se acabó gracias a Dios y a la Virgen ahora es centavo por centavo hacerlo producir hacerlo rendir primer elemento Delce compañero Castro Soteldo Héctor Silva José Félix Riva Teyechea Villegas el financiamiento podemos hacer más hay que hacer más y yo pido al Consejo Nacional de Economía recomendaciones de acciones para el segundo semestre de este año y en los años que están por venir hacer más en el financiamiento y que le llegue al que lo necesita al pequeño productor al mediano productor del campo de la ciudad que no sea un embudo y se quede el dinero solo en un pequeño grupo embudo no autopista abierta si y que le llegue segundo elemento fundamental la estabilidad cambiaria Venezuela es una economía que definimos así una economía de guerra multimoneda multimonetaria multimonetaria y va a seguir siendo así lo que no podemos renunciar a nuestra moneda lo dije en el peor momento en que le cantaban cantos mortuorios en la funeraria de los predicadores del mal a nuestro Bolívar yo le dije sus cantos mortuorios se quedarán en ustedes el Bolívar renacerá y hemos construido un milagro ustedes saben más que yo de esto un milagro un sistema cambiario estable y robusto sustentable no dependiente de la renta petrolera y lo que hemos construido entre todos cuidémoslo entre todos para que el Bolívar cada vez que pase más el tiempo se fortalezca y ocupe el espacio hasta que pasemos de una economía multimonetaria a una economía con moneda fuerte que pueda hablarse de tú a tú con el yuan con el rublo con el euro y con el dólar ese día llegará cuidemos lo que hemos construido un sistema cambiario nuevo diferente a lo que existió en 100 años pensamiento propio de nosotros nadie nos lo impuso un tercer elemento la desaceleración de la inflación para poder planificar estabilidad cambiaria desaceleración de la inflación y venimos de los tiempos de 3.344 mil por ciento a tiempos que están marcando mensualmente la inflación más baja en décadas en Venezuela y eso es un logro del esfuerzo nacional del esfuerzo empresarial del esfuerzo colectivo de todo un país son elementos que se juntan creando circuitos virtuosos de la economía nacional y mientras más crezca la producción más fuerte es la economía más controlada en términos reales está la inflación y ahora tenemos que avanzar del sí en fortalecer la vocación exportadora Venezuela ha logrado recuperar un mercado interno importante porque hay mercado interno recuperado y fuerte porque hay consumo un aumento sostenido y paulatino del consumo con producción nacional lo cual le agrega al circuito virtuoso un elemento clave el abastecimiento nacional que hemos logrado yo lo comparaba en estos días con un dolor de muela yo lo decía en uno de estos actos que voy es como un dolor de muela no hay cosa peor que un dolor de muela tú lo tienes ahí lo tienes te tomas una pastilla lo tienes no puedes dormir sufre alguna gente llora hasta que va te atiendes tu dolor de muela y se te olvida ¿verdad? y después no quieren ni que te lo recuerden el dolor de muela mira como sigue la muela que muela no te está doliendo no seas pavoso vale que muela así es desabastecimiento cuánto sufrió la gente colas de 8 horas 10 horas hasta de 24 horas pero muchas veces el ser humano una vez superado el percance negativo su mente tiende a borrarlo y olvidar pero no olvidemos lo que pasamos los sacrificios y que gracias a la producción nacional hoy tenemos un mercado interno abastecido fuerte robusto y un consumo nacional estable y creciente base de una economía nacional independiente si no pregunten la China o pregunten la Rusia presentes aquí o si no pregunten la Estados Unidos también que está más cerca geográficamente hablando ninguna economía va a transitar el camino de su consolidación y de su desarrollo ningún país va a atravesar el camino de la independencia económica sin un mercado interno con capacidad de consumo sin un comercio fuerte sustentado en la producción nacional ABC de un pensamiento económico sano ABC y lo logramos ahora consolidarlo y además cumpliendo estándares altos de calidad porque con 100 años de consumo petrolero nosotros nos acostumbramos a tomar el mejor yogur que lo tenemos a comer la mejor arepa que la tenemos la arepa es venezolana saben ustedes es nuestra la arepa tiene sus raíces en Cumaná y así lo llevamos allá que no se me pongan bravos en Colombia pero la arepa es venezolana así como el tequeño es venezolano así como el joropo es venezolano y el mejor chocolate del mundo es venezolano pero un mercado interno recuperado que estaba despauperado desaparecido un consumo interno recuperado nos da la base sólida ahora sí para desarrollar la vocación exportadora de todos los sectores productivos del país y cuando digo de todos es de todos todos los 18 motores todos los sectores productivos pero para que haya un empuje exportador tiene que haber un estado que lo facilite y el estado que tenemos no sirve para exportar sigue siendo el viejo estado anquilosado que pone alcabalas corruptas para pechar al empresario no vayan a creer que yo me voy a rendir frente a la corrupción frente a las alcabalas no me voy a rendir que lo he dicho mil veces lo diré un millón de veces hasta que logremos construir un estado moderno con alta tecnología que le facilite el trabajo al empresario que quiere exportar no nos podemos rendir del sí saque el hacha con la mano izquierda yo sé lo que ustedes sufren para exportar y se aprueba una ley y se aprueba otra y no se cumplen por las mafias por las mafias que hay las mafias creen que no sé vamos por ustedes mafia ya saben las mafias y vamos a lograr desarrollar porque si queremos superar el rentismo petrolero no hay otra forma que generar riqueza en divisas alternativas al petróleo que mañana amanecimos con la noticia de que ya el petróleo no es el energético fundamental del mundo no importa porque las papas la carne la leche el huevo lo producimos aquí no importa porque tenemos una fuente de divisas suficiente para sostener la economía internamente para sostener las inversiones ustedes dirán que estoy loco no lo que estoy es soñando en voz alta de los caminos que tenemos que tomar sé la responsabilidad que tengo lo sé plenamente la responsabilidad que tengo no he rehuido a ninguna dificultad ni voy a rehuir a ninguna dificultad pero creo que han llegado tiempos mejores y es el momento de unir fuerza para nosotros decirle a Venezuela Venezuela si se puede vamos a avanzar en esta economía vamos a avanzar en un camino de prosperidad para todos y para todas la bolsa agrícola punto a favor Castro Soteldo en los últimos 12 meses la bolsa agrícola ha movido 2.303 millones de dólares para producir alimentos punto a favor se recuperó el optimismo las encuestas entre industriales y productores venezolanos señala que hoy la actitud es de más fe más confianza en lo nuestro mientras más produzcamos más podemos lograr el objetivo de la justicia social de la igualdad que vamos poco a poco recuperar los ingresos de los trabajadores de las trabajadoras fíjense esta ley que aprobamos en consenso con ustedes y hemos logrado recuperar el ingreso de los pensionados y pensionadas a un nivel importante pero vamos por más vamos por mucho más y la recaudación que se está obteniendo con la nueva ley para mejorar los ingresos de los pensionados va muy bien le agradezco a los empresarios y empresarias del país su conciencia todo lo que ustedes paguen en tributo en esa ley son bendiciones porque a la otra vida no nos vamos a llevar nada solamente nos vamos a llevar el alma y el espíritu si está puro y dejaremos buenos recuerdos en quienes nos quieren y dejaremos un mundo mejor el día que nos toque partir como aquel multimillonario que se le acercó a nuestro señor Jesucristo y le dijo lo veía que lo seguían leprosos los pobres los pescadores que sanaba gente que resucitaba a los muertos y le dijo que debo hacer para salvar mi alma y le dijo deja todo y ven conmigo son bendiciones yo soy un hombre de fe pero bastante bastante déjeme decirle Silia lo sabe Silia también mi esposa es una mujer cristiana de fe y oramos con fe pedimos con fe cuando yo digo como decía mi mamá en los peores momentos Dios proverá Dios proverá Dios proverá lo hacía con fe y le pedía la voluntad de Dios se hiciera manifiesta y Dios proveyó vaya que proveyó hay que ver que país podría soportar lo que nosotros soportamos y salir airoso y ver el horizonte despejado hacia adelante eso si ese horizonte solo lo podremos lograr con mucho trabajo con un plan un plan un plan que tenemos un plan claro con diálogo permanente sin improvisación quien dice que llegue alguien a improvisar a traer al Fondo Monetario Internacional otra vez a Venezuela a embochinchar este país ustedes lo han pensado a nosotros nos han subestimado mucho traigan un cafecito por favor a ustedes le dieron almuerzo y Luigi dice que si almuerzo espiritual pues palabras de aliento a nosotros nos han subestimado mucho pero nosotros somos una realidad los bolivarianos somos una realidad en mi aquí como diría alguien es mi aquí soy yo a los chavistas nos han subestimado mucho desde hace 32 años somos una realidad cuando el comandante Hugo Chávez partió hubo una gran incertidumbre para todos y todas lamentablemente los poderosos del norte y alguna gente de Venezuela creyó que había llegado al fin y nos desconoció nos invisibilizaron nos subestimaron y dijeron ese autobucero que va a servir para esto me llamaban de una forma que a Silvia no le gusta que yo la diga me aburro está bien por mi origen humilde porque fui un hombre de a pie y lo soy yo me siento así que vamos a hacer como dice la canción ah Delcy yo soy feliz a pie por la calle porque de ahí vengo y de ahí me pertenezco y sé que ser presidente es circunstancial pero lo que uno es en esencia dentro su alma es para ahora y para siempre porque sé de donde vengo y a quien me debo no tengo amos ni señores no tengo amas ni señoras no hay imperio que esté sobre mí ni al que le tema no tengo titiriteros ni titiriteras ni soy títere de nadie soy un presidente que toma decisiones de manera independiente soberana sé trabajar en equipo sé dialogar y escuchar sé aceptar la crítica dura porque hemos aprendido a gobernar y hemos gobernado democráticamente enfrentando golpes de estado me han tratado de matar cien veces estoy amenazado por sicarios colombianos que están en las calles de algunas ciudades buscándome pero yo dije no me van a detemorizar y seguiré las calles en manos de Dios el creador nos han subestimado demasiado por quienes se sobreestiman y mienten lo que va a ocurrir el 28 ocurrirá y ustedes verán no digo más porque este no es un acto electoral ustedes verán pero nosotros somos una realidad histórica somos una realidad social somos una realidad política somos una realidad cultural e identitaria estamos metidos en los huesos del pueblo más profundo a donde usted vaya somos una realidad militar quizás el sector más bolivariano y chavista de todo el país es la fuerza armada nacional bolivariana somos una realidad desde las escuelas militares hasta los generales y almirantes somos una realidad en la policía porque hemos creado una doctrina de seguridad y de policía profundamente nacionalista humanista bolivariana somos una realidad integral y hoy también puedo decir así como somos una realidad social profunda política cultural militar también somos una realidad económica y empresarial porque hay miles de miles de miles de empresarios que se identifican con nuestra espiritualidad con nuestra identidad con nuestro proyecto de futuro hemos logrado entendernos hemos logrado reconocernos hemos logrado reconocernos y entendernos siempre habrá puntos tirantes para aquí para allá los tributos por ejemplo siempre habrá un debate de los tributos y siempre que yo pueda facilitaré el tema de los tributos para que un sector crezca más para proteger a un sector los temas estos que llaman los aranceles yo como canciller tuve que negociar aranceles en el modelo rentista petrolero pido perdón por lo que hacíamos en esa época pero era un concepto económico equivocado que teníamos fueron errores que cometimos Castro Sotelo ¿verdad? tú como ministro de comercio en su época y yo como canciller ya esos errores los aprendimos ahora vamos a proteger la producción nacional el calzado el textil a la industria eso hizo Japón eso hizo Estados Unidos eso hizo Alemania y no quieren que hagamos nosotros pero también necesitamos elevar los tributos internos en la medida de los tributos que existen elevar la eficiencia en el cobro de los tributos que existen si hemos tenido que crear algunos tributos circunstanciales fue en momentos rudos en que estábamos mamandini como diría como diría el conde el guacharo el conde el guacharo es muy serio como candidato ¿verdad? él ganaría más votos si fuera el mismo pero entonces se para hablar entonces tiene un discurso ahí protocolar me tiene decepcionar el conde el guacharo como candidato estábamos mamandini pero nunca dijimos como mi ley no hay plata vota 300.000 trabajadores ¿qué van a hacer esos 300.000 trabajadores argentinos? padres y madres de familia esa es la fórmula pasar en la motosierra a los trabajadores a los derechos sociales privatizar la salud la educación acabar con la vivienda popular no es la fórmula por eso José David Cabello no te veo hasta por allá está muy elegante felicito al CENIAP porque la recaudación tributaria de los primeros seis meses logró un crecimiento de 105% en comparación al año pasado el primer semestre llegando a la cifra de 5.468 millones de dólares quiere decir que vamos a superar la meta que yo les puse de crecer un 100% la recaudación este año y esa recaudación en junio fue superior al 164% al junio fíjense junio la inflación más baja en 39 años junio crecimiento económico de más de 8% junio recaudación tributaria quiere decir quiere decir que si se puede crecer si se puede invertir y aumentar la inversión social si se puede recaudar si se puede conseguir un circuito virtuoso de producción de riqueza y distribución e inversión social así que cuando creamos algunos instrumentos como el famoso muy querido por ustedes la alícuota del impuesto a las grandes transacciones financieras en Bolívares y GTF lo recuerdan lo quieren mucho ¿verdad? ustedes han propuesto que se vaya reduciendo progresivamente es del 2% bueno estoy firmando el decreto para eliminar lo isofacto el 2% del IGTF ya estamos en condiciones de hacerlo y lo que hay que aumentar es la eficiencia en la recaudación de los otros impuestos que existen siempre adaptados a la necesidad de producir más a mí me han puesto reducirlo el 50% ahora y al 50% 2025 pero ¿para qué esperar si lo puedes hacer ya? y estoy seguro ustedes van a producir más más tienen más facilidad de transacciones se va a fortalecer el sistema financiero y bancario de Venezuela tiene un conjunto de beneficios otros temas que están sobre la mesa otros temas que están sobre la mesa con su permiso me da pena tomar yo solo café pero es difícil darle café a 1700 empresarios y empresarias que están aquí les agradezco que hayan atendido nuestra invitación de verdad han sido muy amables ustedes gracias dice Castro Soteldo que esta es la concentración más grande de empresarios y empresarias de toda la historia del Consejo Nacional de Economía y de cualquier reunión económica aquí hay de todas las federaciones confederaciones cámaras regionales cámaras sectoriales gremios particulares y muchos empresarios y empresarias que no están afiliados a ninguna cámara aquí cabemos todos pues y estamos inaugurando este tremendo espacio que está a la orden de ustedes a modica suma eso sí igualmente se ha propuesto un sistema especial para la sustitución de exportaciones yo quisiera que la vicepresidenta José Félix lo explicara la sustitución de importaciones tiene muchos beneficios un beneficio directo es el fortalecimiento del Bolívar y del sistema cambiario porque cuando tú sustituyes este frasco de alcohol que antes comprabas afuera y que es tan práctico mira yo lo uso todavía ya los dólares que usabas para traerlo ya no los vas a sacar para afuera ahora al revés al revés no sacas el dólar para afuera y traes el dólar nuevo o el yuan o el rublo o el real o la lira por la venta que haces en el exterior ganar ganar por donde lo vea tú que te la das de economista José Félix ministro de industria el héroe de la patria José Félix Rivas la sustitución de importaciones es una jugada maestra ja que mate al rey pues sustituir importaciones y desarrollar la vocación exportadora coméntame algo si presidente efectivamente la sustitución estratégica y selectiva de importaciones es una de las herramientas más poderosas para garantizar ese crecimiento sostenido para garantizar el desarrollo y lo interesante es que precisamente en esta etapa del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales injustas presidente no solamente está en nuestra voluntad en el programa económico en la política económica esta estrategia sino que viene desarrollándose en la práctica ya muchos empresarios tanto de empresas públicas como privadas vienen sustituyendo importaciones entonces una de las cosas que vamos a hacer es hacer un registro nacional de experiencias de sustitución de importaciones y de propuestas de sustitución de importaciones en el sector privado y también en el sector público y lo más interesante es que en estos procesos es la participación de empresarios por supuesto de los científicos de los científicos academias de los estudiantes pero especialmente de los trabajadores en muchas de las experiencias por la restricción de divisas por la extrema situación que se nos sometió los trabajadores y los empresarios han tenido que hacer sustitución de importaciones entonces vamos a ver la experiencia que hemos tenido y las potencialidades para generar políticas públicas para generar mecanismos de apoyo de esas experiencias presidente la sustitución de importaciones no solamente nos permite ahorrar divisas sino nos permite la base sólida para que esa estabilidad que hemos logrado que es uno de los bienes más preciados que hemos logrado se mantenga se mantenga con diversificación se mantenga con producción nacional si presidente este registro es muy importante porque va a permitir que nosotros tomemos cada encadenamiento productivo en Venezuela veamos producto por producto que componente nacional tiene y que componente importado tiene y demos una solución industrial a los componentes importados este basamento que permite el ahorro de divisas como dice el vicepresidente de economía también va a permitir un impulso extraordinario a la industria nacional tenemos que ir a un proceso acelerado grande de industrialización de Venezuela que tiene una gran plataforma pero que hay que explotar aún más las capacidades y potencialidades industriales que tiene Venezuela que va a permitir esto que minimicemos lo más posible los productos los componentes importados y que esos componentes sean sustituidos estratégicamente por producción nacional y que nosotros vayamos producto por producto poniendo la bandera de Venezuela a lo que se ha hecho completamente en Venezuela es el sentido del registro bueno para eso es muy importante este sistema nacional de sustitución de importaciones que estamos creando muy importante la vocación exportadora muy importante seguir fortaleciendo la marca país Daniela seguir fortaleciendo la marca país todo eso va concatenado es un circuito virtuoso sistema nacional de sustitución de importaciones la facilitación del proceso exportador la asesoría de marca país para que en el mundo se sepa que si es hecho en Venezuela es mejor que vaya corriendo la voz yo digo por calles redes medias o paredes siempre que vaya corriendo lo hecho en Venezuela si es hecho en Venezuela es mejor y se escucha en Shanghái en Chandong en Beijing se escuche ya en San Petersburgo en Rusia en Teherán en La Paz en Palestina se escuche en Yucatán allá en Ciudad de México en Argel en Seúl se escuche en el Caribe si es hecho en Venezuela es mejor es mejor yo le voy a pedir a le voy a pedir a la Asamblea Nacional diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra por favor me informa que la ley de facilitación de las exportaciones no petroleras que nos crean el marco para apretar el camino hacia la facilitación de la vocación exportadora está lista está elaborada hoy es viernes ¿verdad? yo le pido si es posible la Asamblea Nacional diputado Jorge Rodríguez el martes entre en agenda de la Asamblea Nacional y nosotros el jueves que viene podremos estar firmando y dándole el ejecútesi a la nueva ley de facilitación de las exportaciones no petroleras ¿cuál es nuestro país? ¿cuál es nuestra tierra? ¿cuál es nuestra madre? esta bonito salir para el exterior pasear y volver ¿cuánto han sufrido los migrantes que tuvieron que irse por las sanciones criminales por el colapso en que cayó parte de la economía ustedes lo saben ellos lo saben más discriminación xenofobia sobreexplotación ¿le han visto la cara? al viejo decrépito el capitalismo salvaje el capitalismo salvaje es un viejo decrépito y ellos los migrantes le han visto la cara al viejo decrépito en Medellín en Lima en Santiago yo he hablado yo he hablado con ellos mañana comienza a llegar los aviones con el plan vuelta a la patria de los migrantes de México que atendieron mi llamada y se están regresando nuestros muchachos con apoyo para que vengan a trabajar muchachos y ellos entendieron bien muchos de ellos empezaron a valorar la bandera de Venezuela cuando la vieron allá un día que iban caminando en mis redes sociales en mi TikTok a pesar de que lo tienen baneado y saboteado en mi Instagram esos muchachos me siguen todo lo que yo hago y están pendientes de lo que pasa en Venezuela tenemos una sola madre y es Venezuela un solo palo no hace montaña aquí no hay mesías aquí no hay salvador aquí no podemos improvisar no es el capitalismo salvaje no puede volver el odio y la intolerancia que no nos podíamos ver porque nos insultábamos que no nos hablábamos el tiempo del odio y la intolerancia y del conflicto estéril quedó atrás y no debe volver trabajemos juntos hay un solo camino lo dije en el peor momento de la violencia la paz la paz política la paz social la constitución la democracia la estabilidad la tranquilidad con paz y tranquilidad todo es posible hemos construido un pensamiento económico colectivo común nacional más de ahí en Venezuela y si el pensamiento económico fue hecho en Venezuela es mejor buenas tardes muchas gracias por atender esta invitación que Dios bendiga y proteja a todos los empresarios y empresarias de Venezuela nos vemos pronto muchas gracias que yo mi patria querida que la liberto mi hermano fue Simón Bolívar que la liberto mi hermano fue Simón Bolívar ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Escuché la libertad, mi hermano, pues llegó Bolívar! Y cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito Diciendo que había nacido un segundo Jesucristo Y cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito Diciendo que había nacido un segundo Jesucristo ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Era libertad, mi hermano, pues llegó Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Era libertad, mi hermano, pues llegó Bolívar! ¡Viva Venezuela, en territorio romano! ¡Era libertad le daría al pueblo venezolano! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Era libertad, mi hermano, pues llegó Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Era libertad, mi hermano, pues llegó Bolívar! Bolívar cuando era niño, tuvo un sueño promisor ¡Era libertad, mi hermano, pues llegó Bolívar! ¡Era libertad, mi hermano, pues llegó Bolívar! ¡Era libertad, mi hermano, pues llegó Bolívar! ¡Suscríbete al canal!